El Parque Municipal Soromodesta de Nerva cuenta desde hoy con un nuevo árbol, un alcornoque, en el marco de la campaña Un Árbol por Europa. De esta forma, la localidad minera se suma al proyecto impulsado por el Equipo Europa. La plantación la han llevado a cabo el alcalde de Nerva, José Antonio Ayala, y el presidente de la Asociación Cultural Big Food, Francisco Osuna, con la intención de visibilizar la importancia del desarrollo sostenible en el ámbito local. Aquí estamos, como no podía ser menos, con la Asociación Big Food y apoyando esta actividad para concienciar a la gente y que, bueno, se sigan haciendo cosas respecto a estos temas, ¿no? Y sobre todo, principalmente, para luchar contra el cambio climático, ¿no? Lo más fácil y lo que más podemos participar es sembrando, ¿no? Algo tan simple y, bueno, y lo estamos intentando. Bueno, este no es el primero que, en este caso, sembráis en colaboración con el ayuntamiento, pero ya lleváis vosotros, durante los últimos meses, con varias campañas, con proyectos muy similares, ¿no? Sí, llevamos, se puede decir, dos años. El primer año estuvo bastante bien. Estuvimos metidos en lo de la gran bellotada ibérica, a ver si se conseguía el objetivo. Hubo mucha participación. Después de las administraciones nos facilitaron árboles. Se pusieron también. Después, con lo del COVID, ya empezó la cosa de caer. No pudimos la planificación que teníamos hecha llevarla a cabo y lo vamos haciendo, pues, con pequeños grupos, pero hemos seguido. Y ahora, pues, tenemos un proyecto que es un vivero. Un vivero público, donde todo el mundo pueda tener el árbol, si quiere, y que nos ayude a reforestar lo quemado, ¿no? Ajá, muy bien, muy bien. Que tenemos que ser nosotros los que primero estemos ahí, ¿no?, con el pecaro. Paco, ¿vosotros hacéis un seguimiento de las plantaciones que hacéis para supervisar cómo va evolucionando el árbol en este caso? Sí, lo hacemos. Es bastante difícil, ¿no?, porque los veranos aquí son duros, el terreno todavía, la tierra no es como debe de ser, ¿no?, por el incendio, pero, bueno, poquito a poco van tirando y lo que vamos dejando allí, la mayoría van saliendo para adelante. Y después, una vez que el vivero esté funcionando, pues, es una carga de un año, otro año, otro año, y eso se verá reflejado con el tiempo. Y después crea una concienciación, ¿no?, de que toda la gente de Nerva, coño, que siembre unos pocos de árboles allí, que ya le haremos llegar a los árboles. Pues sí, como bien dices, pues esto es el inicio simbólico de lo que es la adhesión de este municipio al pacto de un árbol por Europa, que por la Unión Europea, que lo que intenta es hacer llegar la conciencia a todos los rincones de la Unión Europea de que debemos de cuidar nuestro medio natural, de que debemos participar en la formación medioambiental de todas las personas que nos rodeen y que viven en nuestros municipios, y que lo hacemos, pues eso, plantando un árbol con la asociación BIFU, que la verdad es que nada más que tengo palabras de agradecimiento por la labor que están haciendo y de concienciación y de trabajo físico para poder reforestar el pavoroso incendio que sufrimos en el año 2018. Decirle a toda la ciudadanía de Nerva que, bueno, que esto es simbólico, pero como ha dicho bien el representante de BIFU, ellos están trabajando en un proyecto, un proyecto bastante bonito, de que la ciudadanía sea la que, como cuando pasó el incendio, nos reunimos en el Museo Vázquez Día de decir, bueno, vamos a participar todos y, bueno, pues están ahí poniendo todo su énfasis en sacar adelante plantas autóctonas de quercineas, igual que la hemos puesto hoy, que es un alcorno, que es un percunsube, pues, bueno, pues están haciendo, se van a hacer plantaciones de encinas, de pinos, de acebuches, hoy está hablando con otro miembro y le está comentando que deberíamos de empezar a meter plantas más que fijen las zonas de arroyos, como son adelfas y otro tipo de arbustos que son más de esa zona para intentar hacer un mosaico vegetal que, bueno, que nos enorgullezca a todos los nervenses, ¿sabes?, del trabajo que pretende esta asociación realizar y que, bueno, que desde luego el ayuntamiento, el equipo de gobierno, mientras lo presida yo, va a estar a su lado, pues, lo que le haga falta, tanto asesoramiento como, en este caso, pues, si tenemos que empujar a otras, bueno, pues, empresas de las zonas y demás que apuesten por este proyecto y financienlo, porque, como todo el mundo puede entender, esto tiene unos gastos que hay que financiar, el agua, las plantas hay que regarlas, una planta forestal en un ciclo se lleva aproximadamente más de 20 litros de agua para sacarla adelante con una savia, como está ahora mismo este árbol, pues, este árbol ha necesitado aproximadamente unos 20 litros de agua para que desde Bellota se ponga así, por lo tanto, todo eso son necesidades que al final se traducen en necesidades económicas que tendremos que buscar también el aporte. Por lo tanto, decirle a todos los ciudadanos de Nerva que es un proyecto bonito, un proyecto ilusionante y que nos vayamos sumando todos en positivo a este tipo de actuaciones que digan de los nervenses o que vean la gente que los nervenses apostamos por nuestro medio natural. Bueno, Calderán, antes de terminar, quiero que me comente, porque lo has comentado antes al micrófono cerrado, el árbol es suyo, vamos, o sea, lo ha quedado usted como aquel que dice. Sí, bueno, todo el mundo sabe más a lo que yo me dedico. Y, bueno, sí, yo tengo en casa, pues, de manera propia, pues, tengo, pues, eso, tengo unas bandejas de algarrobo, de quercinias, yo me produzco, la planta que yo siempre siembro me la intento producir yo, sí. Oiga, y para que este alcornoque esté a la altura de este olivo que sembraron ustedes cuando se inauguró el parque en honor a Palestina, ¿cuánto tiempo ha de pasar? Bueno, pues, esto depende de los cuidados. Esto, las plantas forestales, normalmente, si las dejas en su medio, en su hábitat natural, pues, están, siempre tienen los parones de verano, los parones de invierno, pues, adaptándose a las condiciones naturales. Si aquí los ayudamos, pues, probablemente, en unos cinco años, si se ayuda y no se estropea por ninguna circunstancia, que esperemos que no, pues, en unos cinco años puede estar ahora mismo con ese porte. A finales de noviembre de 2020, el Ayuntamiento de Nerva se adhería al proyecto Un Árbol por Europa, que impulsa la Asociación Juvenil Europeísta y Apartidista ligada al Parlamento Europeo, Equipo Europa, a raíz de una propuesta realizada por el presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli. En el manifiesto del proyecto, todos los alcaldes partícipes asumían el compromiso de plantar un árbol en su municipio, visibilizar la importancia del desarrollo sostenible en el ámbito local e involucrar a los jóvenes en los procesos de toma de decisiones en materia de sostenibilidad local, tal y como se ha llevado a cabo hoy en Nerva. El objetivo de esta campaña de concienciación ambiental es conseguir que tanto alcaldes y alcaldesas, como sean posibles, se unan a la misma antes del 5 de junio de 2021, Día Internacional del Medio Ambiente. Hasta ahora, se han sumado ya al proyecto 500 regidores y regidoras municipales de toda España, entre ellos el de Nerva, que ya han plantado 14.500 árboles en total. La campaña consiste en la adhesión al compromiso de aumentar la conciencia social acerca de la sostenibilidad en el ámbito local, fomentar la colaboración entre las autoridades locales y la sociedad civil y en especial la juventud a la hora de promover el desarrollo sostenible, reconocer el papel fundamental de la juventud en la consecución de la sostenibilidad local, pues su interés en el desarrollo sostenible, la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y la conservación ecológica se han hecho patente en el último año. Plantar un árbol por Europa en el municipio propio, compartiendo una fotografía del momento con Equipo Europa para que quede constancia. Promover en la comunicación institucional, web y redes sociales una campaña para promover la sostenibilidad local y animar a otros alcaldes a sumarse a esta iniciativa usando el lema Un árbol por Europa.